Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 16 de Feed the Beast Skies. Antes de comenzar con el episodio de hoy quería recordaros o recomendaros un vídeo que subí el día de ayer de una batalla de Lucky Block que me vuelve a mi infancia y me haría muchísima ilusión que os pasaseis y dejaseis un pedazo de like y que le deis una pequeña oportunidad. Y ahora si chicos para todos aquellos que disfrutáis de estas series de mods, capítulos, guías como lo queráis llamar, hoy traigo dos maquinarias o si dos estructuras en uno y es que como ya sabréis en la gran mayoría de episodios pues hago un cubito con una función y hoy vamos a hacer dos que considero que son bastante chiquitas. Como podéis ver he preparado por aquí las habitaciones que esta va a ser para un horno completamente automático para que procese absolutamente todos los hores de ahí y por aquí vamos a hacer un hacedor, no, automatización no, bueno sí, un crafteo automático, digo crafteo porque tenemos que solicitarlo nosotros para que funcione ¿vale? de los procesadores del mecanismo que van a ser muy necesarios para un futuro ¿vale? que llevo bastante tiempo queriendo hacerlo y pues cuando lo diseñé vi que realmente era muy sencillo y que pues si lo hacía en un solo episodio pues íbamos a tardar 15 minutos entonces dije pues mira pues hago las dos cosas. Así que he preparado ambas estructuras y vamos a empezar por la más sencilla chicos la más sencilla es el horno automático y así la podemos dejar ya funcionando. Este horno aquí chicos en pocas palabras va a ser una pared gigante donde nosotros colocaremos o cocinaremos todo, aunque sí que es cierto que no es una buena idea porque para hacer esto necesitamos procesadores y para los procesadores, pues entonces nada chicos, vamos directamente con los procesadores. Los procesadores para quien no lo sepa son estas cosas ¿vale? estos son los procesadores, bueno son placas, son placas ¿vale? placas madre creo que es, bueno no lo sé. CPUs, no, creo que son CPUs, no tengo ni idea bueno, en fin, estos ítems ¿vale? tanto estos como estos y obviamente todos sus superiores ¿vale? o sea el azul, el morado y creo que ya está creo que ese es el último. Eso es todo lo que vamos a automatizar en esta zonita y el día de hoy. Para ello necesitaremos unos cuantos Metalurgic Infuser que en este caso pues vamos a mangar los dos. Uy, he roto una misión ahí que había puesto de energía para que se fuese completando de esto pues tenemos dos y lo ideal sería hacer muchos más ¿vale? no sé si tendremos para hacer cinco que es lo más eficiente, se puede hacer con solo cuatro pero dije pues ¿por qué no hacer cinco? y los vamos a colocar justamente aquí en el centro. Esta máquina va a ser un poco fea y es que es bastante molesto esto no va aquí, me he tirado un triple y es que claro, hay que meterle, vamos a hacer cinco crafters, hay que meterle muchas cosas por un lado tenemos que darle energía, por otro lado tenemos que conectar un exporter para sacar materiales y meterlos aquí siempre, por otro lado tenemos que sacar un importer y por otro lado tenemos que sacar un crafter entonces cuatro caras de esta máquina las tenemos ocupadas y por eso digo que es bastante, bastante horrible pero bueno, colocamos los cinco crafters aquí en medio, el tamaño de esto es un 3x5 ¿vale? es el tamaño que vamos a usar y justamente encima vamos a colocar todo esto, los Metallurgic Infuser, estos crafters ya sabéis que para lo que sirven es para meter recetas y que nuestro sistema mande los materiales que nosotros queramos procesar por ejemplo, si lo que queremos es hacer este circuito pues le diremos que mande uno de Osmium y diréis Xerox pero la Redstone ¿cómo la metes? pues realmente lo podéis configurar por donde entra por aquí y nosotros lo que vamos a hacer es tener una máquina para cada uno de los materiales es decir, tener este con esto lleno de Redstone siempre, otro de estos con esto lleno de carbón otro de estos con esto lleno de diamante y otro de estos con lleno de obsidiana ¿vale? diréis y el último pues para tener dos de carbón que es lo más necesitado, no sé si carbón o Redstone la verdad que no lo tengo claro porque si os fijáis las cosas más básicas que siempre hay que hacer a montones vienen a ser estos dos, entonces he pensado en hacer dos básicamente iguales ¿vale? son estos que si os fijáis pues se hacen con Redstone ¿qué pasa? que de estos como digo hay que hacer miles y hay que hacer más por cada uno de estos, así que seguramente reserve dos para Redstone ¿vale? para poder hacer estos circuitos y estos a la vez en diferentes máquinas para no esperar a que la misma máquina pues tarde más en hacer ¿no? bueno una vez que ya tenemos los Metalurgy Infuser y los crafters lo que necesitaremos ahora son exporters, en este caso pues uno por máquina en el que vamos a configurar qué es lo que queremos que exporte y lo que esté metiendo constantemente e importers básicamente más de lo mismo, vamos a necesitar otros cinco para traer todos los ítems dentro mientras esto va a su ritmo lo que nosotros vamos a hacer es ir preparando por aquí todo ¿vale? y vamos a llevarlo directamente, ahí está mira lo tenemos aquí al ladito con la conexión del Refine Storage ¿vale? mientras se terminan los ítems que aquí los tenemos ya, exporter, nosotros cogemos ahora los cables tenemos tan solo dos, dos hay que pedir unos poquitos más, vamos a pedir 64, nos sobra, nos sobra realmente desde el último episodio, un poquito de energía y una cosilla que se me ha olvidado ¡uy! que bien, Flux Point, perfecto, pues entonces nada y listo, con esto ya tenemos todo los cables los tengo por aquí, vamos a conectar todos estos crafters es que vais a ver que realmente es muy sencillo, si usáis el Refine Storage, si usáis el Applet Energistic pues a llorar, a ver que con el Applet tampoco hay mucha diferencia ¿no? pero es un poquito más tostón vale, ahora que tenemos esto, por un lado hay que colocar preferiblemente por detrás si, lo vamos a colocar por aquí, por detrás, ahí está, y así podemos tapar esto la energía, sencillito, colocamos ahí, lo conectamos y lo conectamos a nuestra red que por ahora con 10 máquinas o con 10 ventiladores voy sobrado ¿vale? o sea, no sé, no sé por qué motivo estáis haciendo otra maquinaria porque yo ahora mismo voy sobrado, en un futuro pues supongo que me hará falta mucha más energía, pero bueno, ahí estamos, conectado a mi red y ya está todo recibiendo energía ahora viene la parte pues un poco más tostón, subir este cable y colocar 5 importers, da igual la cara ¿vale? y 5 exporters por la parte de arriba, así, perfecto, y ahora pues lo conectamos podemos conectarlo sobre el centro, por donde sea ¿vale? con que uno se le toque, listo ahora viene pues la parte de los filtros, en primer lugar chicos, lo más importante es configurar cada máquina ahora mismo la tenemos de frente ¿vale? pues le tenemos que decir, inside config, que auto-ject siempre y por el frente ¿vale? por el frente va a tener que sacar ¿vale? va a sacar los materiales por enfrente por abajo, o sea, el output por adelante, que es donde nosotros hemos colocado el importer por abajo estamos metiendo con el crafter, bueno, lo más fácil va a ser limpiarlo, si os soy sincero le damos aquí ¿vale? por adelante sacamos, por abajo el crafter mete y por arriba el exporter mételo el extra ¿vale? hasta ahí todo bien, la energía nunca la he configurado pero vamos a decirle que por la parte de atrás estamos metiendo energía, por si acaso, y diréis Xerox, tengo que hacer todo este proceso en todas las máquinas, no os preocupéis porque hay un cacharrito que yo nunca aprendí a usarlo creo que es el configurador y con esta wea hay que cargarlo antes, se puede como copiar la máquina la configuración, creo que era esto, vale, con un poquito me vale, es que vaya, me sorprende que a día de hoy siga cargando mis cosas así cuando me puedo hacer un flux controller ¿sabes? y que me lo cargue sobre la marcha ¿no? pero bueno, lo estoy dejando para otro episodio y es que al final nunca lo hago vale, en teoría, si hacemos así grunge, rotate, empty, configurate, heat, configurate energy, pigments, infuse types, gases, fluids, ítems ítems, supongo ¿no? y ahora hacemos así, click, shift, click, ítem behavior, uy que acabo de hacer he tocado algo vale, no, esto es como para cambiarlo desde lejos, este no es el modo de copiar y pegar pues no sé si tendré que poner a lo mejor grunge o que hacer ¡ojo! mirad chicos que justo estaba mirándolo para los que me preguntáis ¿dónde sale la endstone? mirad lo que me acaba de salir en el chat y pum, ¿veis? aquí tengo uno de estos cubitos de aquí por si alguien tenía dudas de episodios anteriores y aún sigo peleándome con el configurador que no no tengo, no tengo muy claro como cópiate vale, antes de que me peguéis, puede ser que me haya confundido de máquina por favor, tranquilos, eh, tranquilos dejad de echar de espuma por la boca creo que es el configuration card ¿vale? y para hacer el configuration card de este necesitamos el primer crafteo o sea, necesitamos controles de circuitos de estos entonces pues voy a configurar ya una máquina directamente vamos a coger la redstone vamos a coger también, creo que era, eh, carbón ¿no? y creo que el resto no lo podemos hacer todavía y vamos a meter por aquí redstone por aquí redstone y en teoría deberían de empezar a llenarse si no lo he hecho mal vale, ahí veis, ¿vale? va llenándose poquito a poco y ahora en el crafter este que tenemos aquí debajo es donde tenemos que meter las recetas vamos a venir a la zona de patrones vamos a pedir unos poquitos más que se vayan haciendo mientras tanto ahí está vale, y vamos a decirle vamos a darle click aquí le estamos diciendo a la máquina si mandas uno de osmium te damos un basic control circuit lo creamos venimos por aquí y lo metemos justamente en el crafter y en teoría en teoría yo ya debería de poder pedirlo o sea, si le doy aquí pum, debería de meter uno por abajo efectivamente efectivamente nada, genial y se va haciendo vamos a meterle pues mejoras de velocidad perfecto que no se lo hemos metido a ninguna máquina luego me preocuparé por ello y ya lo tenemos ahora sí, ya podemos hacer la configuration card tal que así y damos click shift click ¿no? lo hemos copiado y pum 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 y pum y como podéis ver no me la quiero jugar todavía ahí está todo configurado sí señor pues aquí podéis ver cómo se hace el primer crafteo ya tenemos el dos que funcionan con redstone y uno que no lo he llegado a configurar ¿no? y uno que funciona con carbon ahí podéis ver cómo empieza a llenarse ¿vale? entonces ¿qué toca ahora? pues lo que toca ahora es ya tenemos el mecanismo básico ¿vale? o sea el circuito básico vamos a crear la receta de el infuse daloi que es exactamente igual tenemos que decir que meta hierro en lugar de lo otro y con esto con esto chicos uy esto no va aquí disculpadme con esto nosotros ya podemos pedir mejoras de speed por un tubo porque se van a hacer de forma automática parece ser que no no he creado la la receta de estas cositas vamos a venir por aquí vamos a crear la mejora yo recuerdo haber creado ya mejoras de estas automáticas las hice yo manualmente pues que ineficiente y lo mismo con energy upgrade vamos a crear estas dos ¿vale? las metemos por aquí y me he quedado sin patrones pero bueno ya pondré más y ya lo colorearé con esto en teoría si yo vengo por aquí y le creo unas cuantas mejoras de estas vamos a crear tan solo 10 por ahora creo que está bien mira ah mira me lo está creando directamente porque creo que ya tenía los materiales ah perfecto pues entonces vamos a hacer otras 10 para todas las máquinas creo que puedo hacerlo ya directamente ahí ya está madre locos genial también hay que meterles la de electricidad ¿vale? para ahorrar todo lo posible que ya sabéis que las facturas de la luz están muy caras últimamente perdón por el chiste vale me he pasado y aquí vamos a crear pues si necesitamos 8 bueno dos de ellas ya lo tienen ¿vale? pues necesitamos un total de 24 de velocidad uy de eficiencia eléctrica ahí está que igualmente si nos pasamos no pasa nada porque las vamos a necesitar para el resto de maquinitas bueno y estas dos todavía no se pueden configurar porque para hacer el diamante y la obsidina refinada hay que liar un poquito más pero mi intención era que las mejoras ya como veis se hacen de forma automática y cuando no hay chips de estos se van a mandar aquí para que se hagan del tirón ¿vale? metemos todas las mejoras y listo vale vamos con lo siguiente ¿cómo mejoramos estos chips? tenemos los básicos hasta aquí bien pero yo quiero el superior ¿vale? por ejemplo esto creamos la receta que estos son sencillos vamos a poner los patterns perfecto y ya tenemos una esta por suerte no hay que hacer no hay que meterlo en ninguna máquina la siguiente mejora sencillito y la siguiente que creo que ya es la última ¿no? que es la morada me lo estoy inventando pues no parece ser que esta es la última aunque me suena que había otra ¿ves? efectivamente hay otra pues no sé cómo no la he visto vale aquí ya tendríamos todos los procesadores uy vaya puñetazo lo he emitido al micrófono todos los procesadores esto va en crafters esto no va en en la zona nueva que hemos hecho vamos a pedir unos cuantos vale y aprovecho porque esto si no luego se me olvida eh rose perfecto vamos a hacer un poquito de tinte chicos en un momento y lo pintamos del tirón ahí perfecto y crafters pues cuatro por ahora me da el apaño para terminar al menos el episodio de hoy tres y cuatro me hubiese encantado que hubiese impuesto lo de lo de mejorar los crafters vale pues ya tenemos ahí hasta el superior pero si os fijáis para hacer cada uno de los crafters superiores necesita las aleaciones superiores que hay tres tipos y para este necesitamos obsidiana refinada vale vamos a crear las recetas que no nos cuesta nada ahí está de esta y de esta que son todas entonces vamos pasito a paso como poquito a poco como lo mejoramos al reforzado con diamante y el diamante solo se puede meter de dos maneras con polo de diamante o con enrichment diamond vale lo más rentable es el diamante porque si os fijáis bueno para ahorraros diamantes si queréis ir con prisas podéis aplastarlo vale dame un segundito que creo que va a ser mejor que lo ponga aquí a que me refiero si os fijáis metiendo un diamante aplastado dan 10 MB metiendo un diamante rico da 80 MB entonces esto el crasher lo procesa más rápido pero gastáis más diamantes y el enriched iron pues va a ir más lento porque el enrichment es una máquina que va lenta vale pero bueno va a producir más entonces ya pues para gusto del consumidor yo siempre lo he hecho con el crasher no sé por qué por primera vez en mi vida voy a probar con el enrichment diamond vale a ver si es factible o no si no es factible pues pues dejo dejo de hacerlo y ya está vale entonces esto sí que es cierto que hay que crearlo a nosotros una vez de forma manual si no me lo estoy inventando o sea venimos aquí enrichment chamber porque lo voy a necesitar en cuanto ah pues va todo rápido veis ahí lo tenemos vale al enrichment chamber hay que ponerle también un crafter justamente encima vale para que pueda hacerlo y un importer en la parte trasera veis por esto igual rentaba más hacerlo en el cruiser importer para que pueda extraer todo perfecto mientras se hace eso vamos a colocarlo por aquí y metemos la nueva receta listo para que pueda empezar a funcionar y esto lo rompemos también y colocamos nuestro importer justamente aquí vale en teoría esto debería de funcionar a perfección si nosotros ahora venimos por aquí y le pedimos uno perfecto ¿lo importa? no eso es porque hay que decirle aquí auto-ject on me dejes por mentiroso vale y le vamos a decir que input y output por todos lados porque no me voy a poner a rayarme de por donde le está entrando tampoco ¿qué te pasa tío? ah tampoco bueno pues ah por no lo sé exact mode no tengo ni idea lo he colocado en el filtro y y lo ha cogido vale o sea no lo considero necesario mira del horno lo tenemos petado y no me ha hecho falta poner nada en el filtro pero aquí lo he puesto en el filtro y ha funcionado llevaba ahí 4 o 5 minutos dándole vueltas por ahora lo está haciendo es más vamos a hacer otra prueba ahí está perfecto vale lo está absorbiendo genial pues ahora ya podemos venir aquí y decirle que exporte enrichment diamond vale hasta ahí todo bien ya está metiendo el diamante que pasa que lo hemos hecho nosotros manualmente entonces necesitaremos una de estas mejoras que ya explique su funcionamiento cuando decimos la granja de obsidiana que básicamente pues si no tiene el ítem pide que se crafte vale entonces lo ponemos por ahí y esta máquina automáticamente va a estar pidiendo diamantes pum 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 hasta que se llene vale o al menos es lo que debería de estar haciendo ahora mismo vamos a ir a revisarlo a ver si esta máquina está funcionando no ja divertido ¿no? te ríes te diviertes troleándome ya está lo único que he tenido que hacer chicos es venir y cancelar un proceso que había aquí igual lo habíamos dejado pillado o algo al sacarlo nosotros manualmente pero como podéis ver ahora está todo el rato empezando procesos hasta que intuyo que lo llene al 100% vale así que genial ahora ya podemos meter aquí esta receta vale esta aquí está metiendo el diamante si aquí en este crafter podemos meter esta receta ¿por qué? porque ahora ya podemos hacer esa mejora y por último nos falta la obsidiana refinada que es ya el último procesador de todos al final voy a tardar un poquito más de lo que esperaba bueno no pasa nada ya sé que os gustan los episodios estos bien larguitos vale ¿cómo se hace la obsidiana refinada? que además nos va a venir muy bien para otras cositas pues necesitaremos meter obsidiana obsidiana aplastada donde el diamante vale entonces necesitaremos dos cositas uno obsidiana infinita previamente vale y luego es un bloque de obsidiana normal y corriente ¿verdad? sí y luego meterlo o bien en un enrichment chamber que ya lo estamos usando así que pues bueno pues obteniendo el crasher sin usar la mejor idea es usar el crasher ¿vale? así que vamos a hacer lo siguiente vamos a coger otro crafter otro importer y vamos a repetir lo mismo que hemos hecho con el enrichment chamber o si no queréis complicaros la vida lo único que hacéis es lo metéis en el enrichment chamber y ya lo que sí que vamos a necesitar es de nuevo una receta para crear esta obsidiana ¿vale? en este caso de verdad estoy hasta las mismísimas de tener que estar buscando el mismo ítem 20 veces porque se me olvida ponerlo en el lado izquierdo ahí está lo ponemos y lo ponemos listo ahí está ¿esto lo puedo hacer yo? no se hace exactamente igual ¿de acuerdo? pues mirad en el crasher tenemos que meter obsidian dust y el obsidian dust se hace con obsidiana en el enrichment chamber por narices vale pues no sé entonces para qué estoy haciendo el crasher ok pues no pasa nada le damos clic aquí y lo único que pasará es que el diamante pues no se podrá generar aquí con la misma velocidad porque tendrá dos crafteos pendientes cuando nosotros pidamos algo pero bueno que nos da igual porque una vez que se llene el tema del diamante que va a hacer 64 el resto le va a dar exactamente igual ¿vale? así que tranquilos vale ahora podemos pedir unos poquitos de polvos de obsidiana ¿vale? y lo que necesitamos es pues decirle a la máquina ¿vale? que con estos polvitos puede crear los de obsidiana si los lleva allí ¿vale? entonces metemos esto son tres los que se necesitan pregunto no es uno entonces aquí mal se me ha puesto justo tres porque se me ha cogido del inventario ahí está esta es la correcta esta está mal ¿vale? que la voy a usar para no tenerla encima para la cocción no cocción no sí sí para la cocción por ejemplo porque esto la obsidiana refinada también habría que que cocinarla o sea tipo también habría que hacer el lingote que yo recuerdo ¿dónde se podía hacer en un horno? no me digas que ahora hay que mandarlo a un osmium compreso tócate los pies es que me interesaba me interesaba chicos hacerme una armadura con esta con esta obsidiana refinada yo es que nunca la he usado solo lo he usado realmente para crear los procesos y tal ¿vale? pero bueno pues ya está pues mira para no rayarme y complicarme la vida voy a tirar esto como el que no quiere no esta no era voy a tirar esto vale y listo porque es que me gusta reutilizarlos pero si no no van a estar ocupándome espacio en el sistema infinitamente ahora lo que tenemos que hacer es meter aquí la obsidiana refinada vale porque es donde se hace ¿no? si no recuerdo mal no ¿qué estoy haciendo? de verdad cheros el covid te ha roto el cerebro hijo ah no pues mira si lo había hecho bien o sea se tiene que meter aquí para que pueda hacerla si os fijáis ahora yo puedo hacer ya uno que va a mandar en teoría la obsidiana primero la va a mandar al enrichment chamber ahí lo tenemos ahora hay que decirle que lo absorba con el importer pues al final era más lento de lo que pensaba bueno el oro no se hace muy pero que muy rápido ahí está y en teoría ya lo habrá hecho míralo ahí está perfecto pues ahora lo metemos en el exporter para que la obsidiana que haya en el sistema se meta ahí y hacemos exactamente lo mismo hacemos otro módulo de crafteo para que eso esté metiendo obsidiana 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 y así todo el rato hasta que esté completamente lleno aquí veis ahora esta máquina no va a parar de funcionar con el tema de la obsidiana uno otro 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 pero ahora ya podemos meter en este crafter ahí lo tenemos el último módulo y ahora quiero enseñaros que ya puedo hacer lo último de todos y ya habríamos terminado con esta máquina chicos ya la teníamos terminada al 100% yo quiero este procesador me dice que va a necesitar crear los aloys más tochos y listo le das a start y empezará por la primera aquí se crearán los chips luego se pasará aquí se convertirá en el azul el azul vendrá aquí con la obsidiana o el morado el morado vendrá aquí con la obsidiana refinada y en teoría se hará pero no lo estoy viendo ah no es que ya se ha hecho que eficiente y esto chicos pues nos abre las puertas a un montón de sitios incluyendo la armadura del meca que bueno pues hacen falta unas cosas más complicaditas pero en parte ya lo tenemos hecho además de discos duros sistemas muy chulos las mejoras más tochas que esto si es importante es más sabiendo que ya puedo hacer todo esto voy a crear en un momentito es que yo creo que me va a tocar ir dejándolo por aquí incluso no voy a poder lo voy a hacer lo voy a hacer chicos aunque se alargue un poquito más vale vamos a crear estas cuatro cosas perfecto y las metemos pues por aquí y estas mejoras chicos son una maravilla porque vamos a pedirlas y os lo explico con esto podemos hacer que las máquinas vayan mucho 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 más rápido si que es cierto que hay que tener cuidado vale ah osmio ningot vale espérate vamos a coger un poquito de osmio nosotros manualmente que todavía no hemos hecho el horno con esto podemos mejorar todo nuestro sistema vale para que vaya mucho más rápido pero como ya he dicho la energía va a ser un problema mayor porque no no es que tengamos mucha por ahora vale entonces como a esto le metamos velocidad al final lo que nos va a hacer falta es energía pero no pasa nada pues porque tarde o temprano tendremos que mejorar nuestro sistema de energía yo lo que quiero enseñaros es que con esto ya puedo llegar yo pedir 10 de estas máquinas vale luego pedir 10 de las rojas hay que hacerlas por separado vale chicos o sea hay que ir primero por la verde luego por la roja ahí está que estaba esperando los materiales luego por la azul que es que se está haciendo todos los que va muy despacito es más en cuanto se haga una de estas mejoras puedo ya pum mejorarlo ahí está hacemos esto y ahora en cuanto sube esto un poquito más pedimos otros 10 por aquí y listo ya tendríamos para mejorar 10 máquinas al nivel máximo que vais a ver los rotas que están que ojo cuidado tengo 3 mira tengo 8 por ahora pues pues genial me va a sobrar un poquito bueno mientras se hace todo esto chicos vamos a ir directamente a preparar la zona de los hornos que es la parte más fácil aunque sí que es cierto ay 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 se me complica la cosa bueno pues voy a ir llevando el cableado que es lo único que puedo hacer ahora mismo voy a hacer aquí una pequeña zona de hornos chicos que básicamente va a tener muchos 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 smelters del smelting machines del mecanismo los hornos tochos va a tener muchos 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 y por detrás muchos exporters sacando constantemente los materiales vamos a coger esto vale y vamos a dar shift click pum 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 y pum mejoradas vamos a venir por aquí y mejoramos estas dos también para que vayan mucho más rápido como veis la energía va a haber un momento en el que diga hasta aquí y empiece a petar ahora supongo que se estará haciendo el rojo vale que irá despacito pero al haberle dado un poquito más de velocidad pues pues mira pues pues genial se está cocinando un montón de hierro porque parece ser que que hacía falta veis esto ya está el diamante ya está lleno entonces el enrichment chamber cuando esto llegue a 64 va a dejar de generar vale así que por esa parte está genial mientras tanto la redstone estoy viendo que se le está complicando aquí una cosita ahora que lo hemos mejorado muy importante activar el auto short vale que esto hace que sea pues mucho más eficiente cuando metas grandes cantidades vale así que vamos a darle por aquí lo activamos en todos lados y listo ya podemos llevar pues más procesos a la vez obviamente pues consume el triple de energía si no recuerdo mal esto tiene todas las mejoras no es que me sorprende que todavía ah mira ya tengo las rojas pues mira vamos a mejorar esto que le hace falta mira 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 pum 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 de 5 en 5 chaval pero che mirad la energía eh ya nos estamos quedando sin ellas pero bueno que podemos hacer otros 20 otras 20 máquinas eólicas de esas lo mismo por aquí las ponemos todas en rojo y ahora bueno pues ya me he quedado sin energía ah no esto se me ha quedado sin energía verás tú el sistema en el momento que me quede sin energía que chistoso va a ser uy estoy por subir y colocar más más paneles solares de esos más turbinas eólicas vale pues pues listo tenemos ya las moradas o las azules no todavía no vamos a ir colocando el cableado y vamos a ir preparando toda esta zona que los hornos los vamos a hacer en un momentito ahora que ya tenemos automatizado todo el tema de los procesadores lo que vamos a hacer para facilitarme las cosas tengo pensado hacer unos 9 hornos es crearlos con el sistema vale vamos a crear aquí smelting pum y le damos a crear pues ah se puede crear directamente el tocho eh ah prefiero mejorarlo vamos a crear el básico chicos creamos esto metemos el patrón por aquí vale y le vamos a pedir smelting unos 9 9 si pues ya tengo uno steel casting ah no sabe crearlo ostras el steel no le hemos enseñado a automatizarlo vale os lo enseño pues mira pues perfecto vamos a crear la receta del steel casting en un momento sencillita y ahora pues tenemos que crear la receta del steel vale que al fin y al cabo viene a ser meteme el steel dust en un horno vale y el steel hazmelo metiendo enriched iron en el metal logic infuser con carbón y el enriched iron hazlo metiendo hierro ya está ya tenemos las recetas chicos venimos por aquí a la máquina del carbón que creo que es mira ya estamos sin energía en muchos lados esta es la del carbón ¿verdad? le metemos estas dos recetas esta la tenemos que meter en un horno cualquiera por ahora y esta otra la metemos por aquí perfecto y ahora si chicos en teoría ya podríamos hacer las smelting las vamos a hacer las nueve pum listo debería ponerse a trabajar en ello si que es cierto que ahora mismo fuera bromas chicos estoy saturando todas las máquinas o sea estoy dándole mucha mucha caña todas y va a haber un momento en el que me quedé sin energía y podéis ver como se está haciendo el estilo y se está haciendo todo es más mira ya me ha hecho tres uno y dos y esto pues me da para empezar mi idea es la siguiente chicos aquí tenemos tres máquinas uy ¿sabéis lo que se me había olvidado? que hacía falta energía duro se me había olvidado completamente chicos bueno no pasa nada no pasa nada hay cosas peores vamos a crear por aquí unos cuantos cablecitos que los vamos a necesitar voy a crear las recetas también veis es que poquito a poco se van haciendo 20.000 recetas creamos esta receta vaya hombre aquí no es creamos esta receta pum y creamos esta receta pum es más es más crea el timbre creamos esta receta y creamos esta otra receta y lo metemos aquí y me voy el timbre ya vengo tengo la comidita enfriándose pero esto lo terminamos antes vamos a hacer rápidamente pues unos unos pocos de cables vale de los rojos dixie no te acerques a mi comida dixie atrás dixie no corre deja mi comida en paz gracias perfecto si que es cierto vamos a necesitar otro flux point para el tema de la energía ay que mal que mal que mal es que me ha salido un poquito mal chicos no tenía pensado hacerlo así pero bueno que no pasa nada que nos podemos adaptar rápido tendré que modificar quizás un poquito lo que viene a ser la estructura vale porque no tenía pensado montarlo así vale tenía pensado hacer como un 3x3 de hornos y por detrás meterle los materiales pero porque se me había olvidado completamente todo el tema de la energía vale ahora los hornos pues mira los voy a colocar así vale y por detrás pues le colocaré el resto de cosas vale lo que vamos a hacer a continuación chicos ahora que bueno no tiene energía pues voy a dañar point dime por si que tengo para hacerlo sería la leche bueno en verdad lo único caro era la obsidiana ¿no? ah pues mira ah de locos lo conectamos por aquí atrás lo que me cuesta encontrar mi red mira aquí está eolica GG y ya tenemos energía vamos a pedir otro smelting ya por simetría no por otra cosa y necesitamos un montón pero un montón de exporters vamos a pedir yo diría vamos a pedir siete ¿qué más da? unos cuantos mi intención es la siguiente usar esta zona de procesado vale unos cuantos hornos que estén siempre 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 funcionando y quemando prácticamente todo esto que tendré que colocar pues fuera de cámaras un montón más de ventiladores todos estos materiales de aquí van a estar cocinados vale y luego otros tantos pues tendrán crafters detrás para crafteos en específico cosas que yo necesite puntualmente esa es la idea vale así que vamos a colocar por aquí todo esto vamos a meterles también unas poquitas unas cuantas mejoras por ejemplo a estos tres porque es que quiero enseñaros con uno unos poquitos e irme ya chicos a comer porque es que de verdad es que se me va a enfriar y además se me está alargando el vídeo perfecto ahí estamos por ahora con los rojos va bien ponemos el auto split perfecto y venimos por ejemplo con el hierro vamos a coger vamos a cocinar en el primero podemos cocinar hasta nueve cosas hierro oro carbo mira vamos a empezar por aquí y acabamos antes vamos en orden aquí tenemos seis siete ocho y nueve vale o sea con un horno otra vez ha salido otro endermine con un horno nos vamos a quitar pues un montón de cosas si que es cierto vamos a hacer inteligentes vamos a dividirlo mejor vamos a poner cuatro y cuatro por un lado vale luego vamos repitiendo vale todo esto lo podemos tirar genial y tenemos ahora sí que configurarles que por la parte trasera volvemos a limpiar esto vale por la parte de atrás que meta los ítems y ahora por donde los saca xerox hay un fallo en tu lógica por arriba por abajo en este caso con importers claro es que no sé no sé en qué estaba pensando fuera bromas eh hostia va yo en mi mundo del chupi diseñando esta granja si os lo digo con lo fácil que lo había visto en mi cabeza y se me habían olvidado la mitad de las cosas macho vamos a ver otro importer y listo vamos a decirle que por la parte de abajo exporte output ahí está la energía parece que no hay que configurarla y como veis todo lo que va entrando se va cocinando y se va saliendo pero esto no es muy eficiente que digamos y tenéis que tener cuidado porque ahora mismo la estoy liando y probablemente no sepáis el por qué vale lo primero que vamos a hacer vamos a trabajar solo con uno de ellos meterle 8 mejoras de velocidad y 8 mejoras vale de energía que no pueden faltar nunca velocidad y como no meta la energía me lo voy a fundir todo en 5 segundos mira en uno he contado mal listo ahí está que empieza a subir poquito a poco en teoría vale en que estoy fallando vamos a coger cada uno de estos porque es muy importante los 4 materiales que yo haya metido ahí a cocinarse tienen que tener un hueco en mi almacén 100% así que necesitaremos un montón de compactings machine compacting compacting es que lo tengo mal configurado compact este compacting drawer creamos esto vale el crafteo de los pistones que tampoco lo tenemos y lo metemos por aquí y ahora sí ya podemos pedir un montón de compacting drawers en este caso pues voy a pedir por ejemplo 10 vale a ver si tengo suerte se me hace uno rápido y puedo empezar a almacenarlos porque es que si no se me va a liar ahora mismo chicos todo lo que se está cocinando se está metiendo en el sistema vale entonces los discos duros se me están llenando con la tontería colocamos por aquí esto pum hierro por ahí cobre por aquí oro por aquí y osmium por ahí listo y ahora vinculamos y esto chicos tenemos que hacerlo con absolutamente todos los materiales que te pasa vale ahí y ahí o sea con todos los lingotes tenemos que ir poniéndolo uno a uno con los hornos y los importers pues por aquí arriba pondremos más tan sencillito como eso chicos y así sería esta esta granja el horno automático y los procesadores automáticos uy que 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 me he puesto nervioso era un vídeo que iba a ser cortito y al final creo que hemos superado la media hora con la con la tontería o casi los 40 minutos me atrevería a decir pero bueno dos granjitas muy pero que muy eficientes muchas gracias chicos por haber visto el vídeo espero que os haya encantado y darle las gracias como siempre a los fundadores por estar ahí apoyando mes a mes y recordad a todos los fundadores que puede ser que pronto se abra un server de Oldemods 8 para todos los fundadores así que muy atentos creo que la meta era de 24 fundadores y ya estamos 22 así que dos nuevos fundadores y nuevo server de Oldemods 8 así que nada un abrazo muy fuerte y hasta la próxima chau chau